Hay eventos importantes que son solo una vez al año. El Año Nuevo. El primer día de escuela. Y también la subasta anual de cosas del desván de la escuela primaria de Marco. ¡Está delicioso! ¡Prueba esto! ¡Vengan por su maíz asado! ¡Vengan por su maíz asado! ¡Gracias! Esto debe ser lo que venderán en la subasta. Jorge estaba emocionado. Ahora él tenía un dólar para comprar lo que quisiera. ¿Comprarías ese extraño corno con manija? O mejor, estos guantes rojos con elefantes. ¡Qué bonitos, Jorge! No puedes comprarlos. Tienes que ofrecer. Entremos y luego te explicaré. En una subasta, alguien llamado subastador ofrece cosas en venta y la gente hace ofertas. Ahora, una oferta es la cantidad de dinero que alguien va a gastar. Y puedes ofrecer las veces que quieras. ¿Para eso es esa paleta? ¿Para ofrecer? ¿Sí? Gracias por asistir a nuestra subasta anual de cosas del desván para reunir dinero para la biblioteca. Y ahora, nuestro subastador, el señor Conrad Titi. Hola, amigos. ¿Están listos para una subasta emocionante? Nuestro primer artículo es... No sé qué es. Una señal preventiva. Oh, eso me serviría para silenciar mi tuba. ¿Están listos? ¿Quién me ofrece un dólar por esta increíble señal preventiva amarilla? Yo lo doy. Tenemos un dólar. ¿Quién da dos? ¿Quién da dos? ¿Quién da dos? Aquí dan dos dólares. Tres, tres. Queremos tres dólares. ¿Quién dijo tres? Tres dólares por acá. Cuatro dólares. Cuatro. ¿Quién da cuatro dólares? El señor da cuatro dólares. Nunca en su vida habría oído hablar a alguien hablar tan rápido como al señor Diti. Y vendido al hombre del sombrero amarillo en diez dólares. ¡Sí! Ven, sosténlo mientras voy por mi cono. Y ahora tenemos un par de... ¿Y esos qué son? Guantes rojos con elefantes. Eran los guantes de Jorge. O serían suyos si ofrecía por ellos. ¡Y todos listos! ¿Quién da un dólar por estos guantes? ¿Quién da un dólar por estos guantes? ¡Yo! Tenemos un dólar. ¿Quién da más? Ya tenemos dos. ¿Quién da tres? Tres. ¿Alguien da cuatro? ¿Alguien da cinco? Sí, cinco acá. ¿Quién da seis? Seis, seis dólares. Muy bien. ¿Quién da siete? Quiero decirte que el precio no es obstáculo. Quiero esos guantes especiales para mi mam... ¡Oh! ¡Muy bien! Me duele el codo. Siempre me pasa esto. ¡Vendidos al mono que está ahí sentado! ¡Bien! ¡Bien! Aquí tiene. Maíz, café y palomitas. Por todo son trece dólares. ¿Hiciste ofertas por los guantes tú solo? ¡Vaya que eres un mono muy listo! Ya lo sabía. ¿Palomitas? Muy bien, Jorge. Firma aquí. Ahora debes darme cien dólares. ¿Puedo ver eso? ¿Par de guantes comprados por mono? ¿Precio cien dólares? Discúlpeme. Tengo que hablar con mi mono. Jorge, cien dólares es mucho dinero. ¡Ah! ¿Cómo te explicaré esto? Digamos que esta palomita de maíz es un dólar. Ese es el dinero que tienes. Ajá. Y esto es lo que necesitas. Algo así. A los monos no les da varicela. ¡Oh! Yo ahora quisiera ser un mono. Pero a las niñas sí. Y por eso Jorge iba a ir a la ópera en vez de Betsy. ¿En serio que tienen suerte ustedes? No lo creo. La ópera es aburrida. No hagas caso de lo que dice, Jorge. Hansel y Gretel es magnífica. ¡Es mágica! Escucha, ¿no es muy linda? Ajá. Sí, y muy alta. ¡Shh! Es mi parte preferida de esta ópera. Aquí es cuando el hada ayuda a Hansel y a Gretel. ¡Oh! ¿No es preciosa? ¡Oh! Esta ópera casi no la presentan. Y voy a perdérmela. ¡Ah! ¡Uh! Y si no nos apresuramos, también nosotros. Diviértanse. Prometan que me dirán cómo estuvo. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Disculpe, esta es la primera ópera de mi mono. Ven hermano a bailar, tal vez yo te pueda guiar. Un pie aquí y otro acá, da una vuelta y a empezar. Jorge supuso que el niño y la niña eran Hansel y Gretel. No sé qué hacer al bailar, vuelta, bajo, caminar. Muéstrame qué debo hacer, yo quiero bailar también. Con un que haces tap, tap, tap. Con tus manos, clap, clap, clap. Un pie aquí y otro acá. Da una vuelta y a empezar. La ópera era como Betsy les había dicho. Hansel y Gretel bailaban y jugaban en un bosque encantado. Había un hombre que vivía en un árbol. ¡Bien! 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 Que con arena los hacía dormir. Y donde tu hermana estaré. Y una hada que los despertaba. Encontraron una casa que se podía comer. Pero la casa era de una horrible bruja que quería comérselos. ¡Pocos, pocos, ahí vienen yocos! ¡Con mi mario algo haré! ¡Déjame entenderme a un deber! Pero Hansel y Gretel vencieron a la bruja. Se rompió el hechizo y los muñecos de jengibre volvieron a ser niños. ¡Fabuloso! ¡Increíble! Oye, estuvo increíble. Y a Jorge le gustó tanto que compró el disco. ¡Guau! ¡Cómo me hubiera gustado ir con ustedes! Todo por la varicela. Espera, te cubriré la cabeza. Oye, Jorge, así podrías salir en la ópera de Betsy. ¿Podría? ¡Claro que sí! De hecho, podría ser todos los personajes de la ópera. Él solo podría actuar la ópera para Betsy. Lo primero que necesitaba eran disfraces. Ahora necesitaba la música. Ah, ¿y qué sucede? ¿Quieres escuchar la ópera? Y, Jorge, ¿por qué traes el sacudidor en la cabeza? ¡Ah, sí, claro! Como Betsy se perdió la ópera, quieres actuarla para ella. Ven, hermano, a bailar. Tal vez yo te pueda guiar. Un viajillo, otro acá. Da una vuelta y a empezar. Esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Para un pequeño mono en una gran ciudad, saber por dónde ir ayuda. Así que Steve y Jorge hicieron un mapa con muchas marcas. Las marcas son importantes porque te dicen dónde estás. Como esta de mi casa y esta del arbusto de dinosaurio. Y aquí está la estatua del anciano con barba. La estatua del anciano con barba y anteojos. La piedra roja. ¡Miren! ¡Hormigas gigantes! ¡Guau! ¡Guau! En realidad no son gigantes. Se ven gigantes porque están muy cerca de esta cámara pequeña. ¿Ves? Oye, ¿de dónde la sacaste? De la profesora Weisman. Vendrá por ella en una hora. Olvidé que tengo mi clase de danza. Nosotros podemos esperarla, ¿no, Jorge? ¿Qué? ¿No la van a perder o sí? ¿Yo perderla? No soy un niñito, Betsy. Sí, claro. Bueno, gracias. Está increíble. Oye, mira esto. Desde las profundas tinieblas se aproxima algo realmente aterrador. ¡Hogi, el hámster gigante! ¡Oh, no! ¡Mi marcador de dos puntas! No lo alcanzo a ver. Ya sé. Hagamos que Hoggie lo encuentre. Sí, Jorge. Muy bien, Hoggie. Busca el marcador, amigo. Oye, tenía perdidas esas cosas. Jorge no podía creer todo lo que había debajo del sillón. ¿Escaleras? ¿Qué te pasa, Jorge? Oye, ese parece el callejón de afuera. ¡De afuera! ¡Oh, no! ¡Hogi escapó y trae la cámara de la profesora Wiseman! ¡Bicicleta, bicicleta, bicicleta! ¿Cómo voy a encontrar un hámster en la calle? Bien pensado. Veremos en la computadora para averiguar en dónde está exactamente Hoggie. ¡Sí, sí, sí, sí! Parece que está por el arbusto de dinosaurio. ¿Ves? Está aquí en el mapa. Muy bien. Tenemos que dividirnos. Alguien debe quedarse en la computadora para saber a dónde va Hoggie. Usaremos mis walkie-talkies para comunicarnos. Yo te diré qué marcas veo aquí y tú las buscarás en el mapa e irás por Hoggie. ¡Ja, ja, ja! El arbusto de dinosaurio está aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Para ir al arbusto de dinosaurio, Jorge debía primero dar vuelta a la izquierda en el callejón. Pero en vez de encontrar la calle... ¿Ah? ...encontró un parque. Algo había hecho mal. Había iniciado en casa de tía Margaret y el parque estaba al final del callejón. Jorge quería llegar a la calle al final del callejón. Había dado vuelta a la derecha. Si tienes prisa por encontrar un hámster, tienes que distinguir entre derecha e izquierda. Jorge se dio cuenta que la oreja con walkie-talkie era la izquierda y la que no tenía nada era la derecha. Estaba en la intersección frente a la casa de tía Margaret. El dinosaurio estaba en la siguiente esquina a su izquierda. Oreja de walkie-talkie, izquierda. Si había dado vuelta donde debía, el dinosaurio estaría adelante. Y ahí estaba. Cuando un mono está ansioso por el siguiente misterio de Basil Nautal, no puede dormir la siesta. Y ese era el caso de Jorge. Hora de lev... ¿Dormiste tu siesta? Bueno, ¿y crees estar despierto en la película del gran Basil Nautal esta noche? Basil era el detective preferido de Jorge. ¡Oje! Y esa noche, Pisgueti iba a presentar una película de Nautal como parte de su noche de lunes, Misterio y Monchi. ¿Y qué película hay en el menú de hoy? ¡La canasta! ¡De los Hounderville, señor! ¿Los Hounderville? Ah, es de las películas que nos gustan, ¿no, Hundley? Hundley era partidario del Dr. Honestus. El muy limpio asistente de Basil. ¡Oh! ¡Excuse! Oye, Jorge, ¿crees poder resolver el misterio del caso antes de que Basil lo haga? Jorge esperaba eso. Quería ser un gran detective y resolver misterios. ¡Shh! ¡Shh! ¡Mi recetario ha desaparecido! ¿Dónde lo vio por última vez? ¡Aquí! Verás, fui a entregar los menús, escuché un ruido, regresé aquí y ¡puf! ¡Y nada! ¡El recetario se desvaneció! ¡Oh! ¡Y sin él, yo! ¿Está arruinado? ¡No! ¡Pero el postre lo estará! ¡Ja, ja! ¡Sin él no sé cómo se hace la cubierta de mi sorpresa de arándanos! Tiene que estar aquí en alguna parte. Bueno, no parece estar en ninguna parte de la cocina. Jorge notó algo. Que ahora tenía su propio misterio. El caso del recetario desaparecido. Lo primero que tenía que hacer era buscar pistas. ¿Cómo desearía Jorge tener su lupa oficial de Basil Nautal? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ja, ja! Siga buscando. Pondré la película. Tal vez lo encuentre antes de que termine. ¡Jush! El misterio del recetario tenía intrigado a Jorge. ¡Ah! Tal vez la película de detectives le diría cómo resolver su caso. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Detective Nuttal, soy Goditushos. Le llamé porque mi libro más preciado ha desaparecido. Jorge estaba de suerte. La película era sobre un libro desaparecido. Pero le estaba haciendo falta su siesta. ¡Desapareció, eh! ¡Ah! ¡Quién se ven acá! ¡Cuánto lo siento! No importa. Este florero nos servirá. ¿Ve? Los lados curvos combinados con el agua aumentan de tamaño las cosas igual que mi lupa. ¡Maravilloso! Tal vez Jorge podría usar un florero para inspeccionar su escena. Y mucho. Los días lluviosos serán buenos para los vegetales. Y los cerdos. Pero no para los tractores. Voy a necesitar que me remolquen. Quisiera que hubiera algo divertido que hacer, ¿no, Jorge? He perdido mi tino desde que me esguincé el pulgar. ¡Ah! Fue jugando vencidas. Me hace falta. Lamento lo del periódico. Está bien. ¡Oh! ¡Oye! Eso sería divertido. Tratar de bajar el periódico. Tendríamos que construir un ascensor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué locura! Un artista vecino hizo una escultura gigante de su perro. ¡Oye! Sería divertido. ¡Hagámoslo! ¡Hagamos una escultura gigante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustaría hacer una escultura gigante. Pero con este pulgar no puedo. ¿Tú puedes supervisar? ¡Ajá, ja, ja! ¡Claro! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! De pronto, Jorge pensó en la escultura perfecta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mi pulgar? ¡Ah, sí! ¡Mi pulgar! ¡Qué gran idea! Es fácil, está fijo y... ¡Es un gran pulgar! Pero, ¿cómo vamos a hacerlo si no podemos verlo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Ah! Podríamos esculpir mi pulgar izquierdo, pero... el derecho es mejor. ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con un pulgar lastimado también se me dificulta conducir! Usen estas fotografías. Es mi pulgar en el torneo de pesca del año pasado. Aquí estamos comiendo sandía. Y aquí le decimos a mi mamá que nos gusta el espagueti. ¡Qué tiempos! Ahora que sabían qué esculpir, necesitaban material para esculpir. Por fortuna, Jorge tenía arcilla. ¡Ja, ja, ja! Desafortunadamente, no tenía suficiente. ¡Hola! Solo vine a ver cómo va mi pulgar. ¡Ah! ¿Eso es una escultura gigante? ¡Oh! Le falta mucho. Una escultura gigante necesita una gigante cantidad de arcilla. ¡Oh! ¿Es lo único que tienes? ¡Ja, ja! Mmm... Tal vez podamos usar otra cosa para hacer la escultura. ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de almorzar! ¿Alguien quiere un sándwich de crema de maní? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Por ahí, el lodo se pegará al cartón y no a sus pies. Ya lo sabía. ¡Ja, ja, ja! No, ahora no. Tengo que llamar a una grúa para que me remolquen. ¿Les gusta? El material que usemos debe ser suave y maleable. Como arcilla. Oye, la crema de maní es maleable. ¿Y tú tienes más? Mis abuelos la preparan. ¡Guau! La crema de maní era pegajosa. ¡Ups! Creo que no. Necesitamos otra cosa. Necesitaban algo que fuera maleable, como la arcilla. Pero no pegajoso como la crema de maní. Entonces, Jorge vio algo que ayudaría a darle forma a su escultura. Ahora veremos... ¡Detective metálico! La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorbo, el mejor robot del mundo. Buscando, buscando, buscando. Objeto encontrado. Yorbo es el mejor, ¿no? Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar es bueno y aterrador. ¡Uh! Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ajá! ¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Espero no encontrar monstruos marinos pegajosos. ¡Oh! Para Jorge, explorar la playa con Yorbo era la mejor forma de pasar el día. ¡Guardar objetos aquí! ¡Ja, ja! Oye, Jorge. ¿Quieres ir a nadar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buena idea! Tú no, Yorbo. Los robots no nadan. ¿Quieres leer el manual, por favor? ¡Ja! Si Yorbo fuera de plástico, como tu palangana, o de madera, como la silla, podría ir a nadar. Pero Yorbo es de metal, que se oxida cuando se moja. Y el óxido es malo para el metal, porque le hace esto. El último se convertirá en piedra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se avecina una tormenta. ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Corramos! ¡Rápido, adentro! ¡Oh! Llegamos. ¡Muy bien! Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! Jorge no puede salir con truenos y relámpagos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Yorbo está afuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo. Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Qué tal si jugamos gato? A Jorge por lo regular le gustaba jugar gato, pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. Vaya, la tormenta sí que hizo estragos en la playa. No te preocupes, Jorge. Yorbo es un robot fuerte. ¡Lo encontraremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bajo las algas? ¿Puede ser? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas. Ni debajo de ninguna. Bien. A Jorge le parecía un gran día para la fiesta de granjeros del condado. Estoy emocionada, Jorge. El abuelo está en esta competencia. Y ni siquiera es un perro, Pastor. Dense prisa. Casi es hora de la ronda final. Era difícil para Jorge y Ali darse prisa en la feria. Había tractores para jugar. Y nabos ganadores que admiraban. Había hasta una barbería para ovejas. No te preocupes, Jorge. Le volverá a crecer. Además, como se acerca el verano, la oveja quiere liberarse de ese abrigo. Jorge pensó que tirarían todo ese pelo a la basura. Pero el granjero tenía otros planes. Su pelo se llama lana. Y cuando lo lavas... Lo peinas. Lo tiñes. Lo conviertes en hilo. Y lo usas para hacer suéteres, calcetas y cobertores. La gente ayuda a las ovejas a refrescarse en verano. Y ella ayuda a la gente a calentarse en invierno. Jorge llevaba meses ahorrando su mesada. Y ahora sabía en qué quería gastarla. ¿Quieres una bufanda? La usarás hasta el invierno. ¿Estás seguro? Concursantes finales para el pastoreo de ovejas. El señor Rankings y su perro Bo. Llegaremos tarde. ¡Corre! Linda bufanda, Jorge. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Bo! ¿Listos? ¿Quién va ganando? ¿Nosotros o ellas? Bo tiene que pastorearlas alrededor de los barriles y meterlas al corral. Y Bo sabe qué hacer por los silbidos de tu abuelo. Los silbidos son en realidad órdenes para Bo. Le ordenó ir hacia las ovejas y luego que las reuniera. Si meten a las ovejas al corral antes de dos minutos, habrán ganado. ¡El grande lo Rankings gana! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Gracias, señor de los pantalones amarillos. Es una lástima que usted no compró bufanda. Apuesto a que sé qué color le gustaría. Tal vez la próxima. Oye, tengo algo que hacer, Jorge. No tardaré. No, 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 no. Debes jalarla fuerte y rápido. Solo así la arreglarás. Así. Si eso no funciona, entonces debes jalarla despacio. ¡Ajá! 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 Jorge ya se deshizo. ¿Habría alguna forma de volver a tejer la bufanda? ¡Ajá! 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 ¡Ay, sí! Busquemos a la abuela. Ella siempre puede arreglar todo. ¡Ajá! 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 Jorge estaba emocionado porque hoy vería su primer juego de béisbol. El equipo de Marco, los osos cachorros, contra los tigres bebés. ¡Oye, Jorge, lánzamela! ¡Ajá! 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 Quisiera batear también como atrapo. Nunca he podido hacer un honrón. Algún día lo harás, Marco. Mientras tanto, eres nuestro jugador preferido. ¡Ajá! ¡Vamos, Jorge, te presentaré al entrenador! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Jueguen bien! ¡Entrenador! ¡Él es mi amigo, Jorge! ¿Qué tal, chico? ¡Ah! Ah, si quiero ser un buen bateador, tengo que practicar. ¿Me lanza una bola? Oye, yo soy el entrenador. Claro, es buena idea. ¿Y tú qué harás? ¿Te gustaría calentar con el equipo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Qué buena atrapada, chico! ¡Ah, sí! ¡Eres buen corredor! ¡Terminó el calentamiento! ¡Ya! ¡Es hora de jugar! ¡Hola, aficionados! ¡Será un juego emocionante de osos contra bebés! Nuestro tanteador está resfriado. No podrá venir. ¿Jorge podría ser tanteador? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Este debe ser el tablero! Y estos deben ser los números. ¡La lanza y es un toque de bola! ¡Primero strike! ¡Base número dos! ¡Y es un buen lanzamiento a segunda base! ¡Guau! ¡Qué atrapada de marco! ¡Lanzada a primera base y es el tercer out! ¡Los quechorros van a batir! Para la tercera entrada, Jorge había descubierto que a veces los tanteadores tienen mucho tiempo libre. ¡Tú puedes! ¡Haz un honrón! ¡Hazlo, Marco! ¡El pitcher la lanza! ¡Marco da un gran batazo! ¡Corre por la derecha y llega a primera base! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Y un tremendo batazo hacia el jardín derecho! ¡Y el jardinero derecho tiene problemas con la bola! ¡Corre, corre, corre! ¡Podrá Marco anotar en primera base! ¡Se dimenió! ¡Una carrera para los osos gracias a la sensacional barrera de Marco! ¡Hora de poner un número! ¡Qué barbaridad! Tengo que limpiar mis anteojos porque... yo no vi si se anotaron las cinco carreras. ¡Oye, Jorge! ¡Ese no es el número! ¡Oh, qué! ¡Más bajo, chico! Jorge, eres muy bueno colgando números, pero deben ir en el orden correcto. ¿Qué significaba eso? ¿En orden? Era un día emocionante para ser un perro portero, porque él y el portero esperaban una entrega emocionante. ¡Oh, qué! ¿No dormiste anoche? Yo tampoco. Esta gran entrega me quitó el sueño. ¡Cielos! ¡Qué gusto me da verte! Cuando el portero decía gran entrega, se refería a una gran entrega. ¡Oh! ¿Qué hay en la caja? Mi pueblo del oeste. ¿El pueblo entero? ¿En una caja? Ajá. Es para mi maqueta del tren. Ojalá pudiera armarlo ahora. Pero estoy trabajando. Sí, lo armaremos. Me encantan los trenes. Oigan, gracias. ¡Aquí está! ¡Guau! Conley y el portero habían construido una maqueta de tren increíble. Con un pueblo del futuro, un pueblo granjero y un pueblo en la montaña. Este es el lugar del pueblo del oeste. Tranquilo, Hundley. Jorge y sus amigos lo harán con mucho cuidado. ¡Claro! ¡Por supuesto! Está bien, Hundley. Si te preocupa, quédate para que veas todo lo que hacen. Cuando terminen, te duermes. Hundley no descansaría hasta haber puesta la última vía del tren. Pero antes de lo que creía, el oeste estaba listo. ¿No está increíble? ¡Oh, oh! A esa vía le falta un perno. ¿Ven? ¡Ahí está! ¡Déndelo! ¡Oh, tu permiso! ¡Ah! Lo habían perdido. Tranquilos, lo encontraremos. No solo estaba perdido el perno. El apartamento era un desorden. Ojalá hubiera forma de levantar rápido esto. Oye, buena idea, Jorge. Haremos un tamiz con nuestros dedos. Tamizar era muy tardado. Y aburrido. Y a un perro somnoliento le producía más sueño. Me siento como minero en una película del oeste. Un minero en una mina. Una hija poseía. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Buenos días, oficial. ¡Buf! Es el gran día en el que se unirán las vías. ¡Buf! Compuse una canción sobre el tema. ¿Quiere oírla? ¡Buf, buf! La canción dice así. Prettyville, bella ciudad. Ser limpia su cualidad. Hizo algo así y le era el mejor. Aunque de estatura menor. Prettyville, prettyville. No había nada cerca de ahí. Prettyville, prettyville. Pequeña ciudad es prettyville. Y eso va a cambiar cuando el tren cruce por aquí. Cuando el tren cruce por aquí. En días soleados con nieve, Jorge se levantaba muy temprano. ¡Ja, ja, ja! Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él. Igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Los citadinos solo saben de material conglomerado. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. Bill le enseñó a Jorge a levantar los muros del iglú, bloque por bloque, asegurándose que la capa superior cubriera a la de abajo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. ¡Ah! ¡No! A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de vólibol. ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. ¡Ja, ja, ja! Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. ¡Ja, ja! Ahora hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. ¡Ja, ja! Vamos a probarlo. ¡Ja, ja! Jorge estaba emocionado. Nunca había estado en un iglú. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. ¡Ja, ja! Quería un iglú divertido. Uno donde cupiera una cama, una tuba y sus amigos. Algo como su habitación, pero mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? ¡Ja, ja! Claro. Quisiera ayudarte, pero... Debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo. Pero esta vez lo hizo más ancho... ...más alto... ...y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¡Ja, ja! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Es hora de hacer el chocolate! ¡Ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo...? ¡Guau! ¡Está gigante! ¿Y metiste una cama? ¡Ja, ja, ja! ¿Y un sofá? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Aunque puede que... ...haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. ¡Ja, ja, ja! Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. ¡Ja, ja! Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón... ...decidió sorprenderlo con un regalo. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está estupendo! ¡Se parece mucho a Jade! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! La profesora Weisman y yo la rescatamos porque se extravió. ¡Ja, ja! Está... ...ahí. ¿La ves? ¡Ja! ¡Ah! Mira, cambió de color. ¡Uh! Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse Jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. Los camaleones cambian de color con la temperatura. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al Dr. Croma. De que es el tipo de camaleón raro que está buscando. ¡Uh! Sí. Ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! Ah, bien. La comida está en la mesa. Ah, solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. ¡Uh! 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 Había dejado la caja abierta. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Y Jade se había ido. ¡Ajá, ja, ja, ja! No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. Ya sé. Veré en el ático. ¡Ajá! ¡Ajá! Sabía que tenía una sombrilla. El carrito le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. ¡Ah! Debería deshacerme de algunas cosas. ¿Lo quieres? Es tuyo. ¡Ah! ¡Mi primer sombrero amarillo! Ese se conserva. ¡Ah! ¡Ah! Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. Era pequeño para una vaca. ¡Ah! Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. Eso podía meter Jorge. Ramas interesantes. ¡Ah! Para cuando salió del bosque, tenía toda una colección. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, Jorge! Oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres una botella? ¡Uh! Son tres cincuenta, por favor. ¡Ah! ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. ¡Ah! ¡Sí! ¡Tarán! Me gusta, pero... no quiero cambiarlo por una vara. ¡Ah! Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que... ¡Ah! la sidra estaba deliciosa. ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. ¡Ah, ja! ¡Lo sabemos! ¡Oye! ¡Y también rechina! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué ganas, Jorge! ¡Ah, ja, 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 ja! A la mañana siguiente, Jorge se había terminado la sidra. ¡Aww! Y ya no tenía su carrito. Tantas cosas que podría estar haciendo con él. ¡Uf! ¡Voy! Como jugar a escondidas... ...o pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. A menos que lo cambiara por algo. ¡Ah! Algo que le gustara a Ali. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. ¡Ah, ja, ja, ja! Y ya era la estrella de una película. ¡Hola, señor Rankins! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, 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 uh! Yo te seguiré con mi cámara. ¡Ja, ja, ja! Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Claro, Jorge! ¡Mira! Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, los bebés de Dumplin saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. ¡Ja, ja! ¡Honor de retoños, Jorge! Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde iba Dumplin? Debía mantener los huevos calientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aún estaban calientes, pero si Dumplin no regresaba pronto... ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge decidió que si Dumplin no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... ¡Ja, ja, ja, ja! ...con cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. ¡Y lo estoy grabando! Señor y señora Rankins, no deben perderse esto. Sus patos se están haciendo. Gracias. Ahora vamos. ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! ¡Mega aburrido! ¡Lotería! Debemos comenzar a pintar. Esa cartelera está muy alta. Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? Ah, no olvides la foto. ¡Ada! Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino seis hojas unidas. ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anoté! ¡Hola, Jorge! ¿Terminaste? ¡Ajá! ¡Ah, Jorge! ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? ¡Ajá, ajá! Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Ah! Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah, eres tú! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso, notó algo. Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. Ah, ahora lo entiendo. Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. ¡Funcionará! Espera, te lo haré más fácil. Seis rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. Esta vez, estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. ¡Mira!